¿Qué ha ido gente? ¿Cómo están? El video de hoy les traigo una canción muy sencilla. La canción es la de Eternamente del Grupo Costumbre. La vamos a estar tocando en un acordeón de Mi. Saludos para mi compadre Ángel que me andaba pidiendo que subiera una canción en el acordeón de Mi. Y bueno, pues aquí estamos complaciéndolo. Y también para toda la gente que pedía canciones del Grupo Costumbre. Les tengo un anuncio muy importante. Si quieres irte a tomar unas chaves conmigo. El 31 y el 1 de junio voy a estar en el Festival de la Cerveza de Monterrey. Es el primer festival que se hace de este tipo. Así es que si quieres ir a tomarte unas chaves y platicar y hacer muchísimas otras actividades por ahí. Ves de 31 de mayo y 1 de junio al Festival de la Cerveza. Pero eso no es todo. También les voy a estar regalando boletos. Así es que si quieres ganarte alguno de estos boletos. Ve a mi Facebook que es Roma3s. A mi Instagram que también es Roma3s. Y a mi Twitter acordeón Roma. Ahí voy a estar rifando un par de boletos para que vayas totalmente gratis a echarte unas chaves conmigo. Así es que también suscríbete a este canal porque aquí también vamos a estar regalando a lo mejor algunos boletos para que no te lo pierdas. Bueno, esos serían ya todos los anuncios. Ya estamos por llegar a los 20 mil suscriptores. Así es que van a venir sorpresas nuevas. Esténse muy al pendiente de las redes sociales porque por ahí les vamos a estar avisando todo. Vamos a empezar con el tutorial. Está bastante sencillo. Y bueno, que lo disfruten. Muy bien, vamos a empezar con el registro del clarinete y vamos a hacer lo siguiente. Ok. Eso sería el intro y ahora vamos a ver la parte del medio. Que aquí vas a usar si tienes el registro de bandón. Puedes utilizar ese. Yo en mi caso voy a tener que utilizar el master. Pero en realidad suena como... Ahí va. Como vuelve a ver, está bastante sencillo. Entonces volvemos al principio. Vas a hacer con clarinete de transgresión. Utiliza el dedo 2 aquí, dedo 1 y dedo 3. Ok, el primero es... Llegamos aquí y luego vamos a volver a hacer algo parecido. Y luego vamos a volver a ver una vez más. Lo voy a hacer con un solo dedo para que veas bien los botones que estoy presionando. Vamos a hacerlo una última vez con los dos bien acomodados. Ahora pasamos a la parte del medio. Vamos a hacer esto. Déjame, me voy a acomodar un poquito. Porque no puedo con este... Con este aquí. Ok, de verdad. Vamos a empezar aquí. Y después vamos a hacer... Y después vamos a hacer... Cerramos. Este lo puedes hacer también aquí. Como se te facilita. A ver si me hace más fácil. Ok. Otra vez. Se repite dos veces. Entonces es realmente muy sencilla. Una última vez. Y se vuelve a repetir. Y terminamos aquí. Muchas gracias amigo por haber visto este video. Espero que te haya servido de algo. Si te sirve de algo ya sabes que por favor apoya este video con un pulgar arriba. Compártelo en tus redes sociales y todo ese tipo de cosas. No olvides también suscribirte al canal dando click a este botón donde dice suscribirse. Esto es para que YouTube te avise cuando estemos subiendo nuevos videos. Y así no te pierdas ninguno de los que vamos a estar subiendo. Para más información de contacto y muchísimas otras cosas más van a estar en la parte de abajo. Nos vemos en el próximo video que sería hasta lunes. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!